Las invasiones biológicas son una de las principales amenazas a la biodiversidad y en ocasiones a los recursos naturales de áreas más o menos extensas. Son procesos naturales que forman parte de los motores evolutivos. Pero en la actualidad, nadie pone en duda que la actividad comercial ligada a la globalización ha aumentado la frecuencia de estas invasiones que, facilitadas por la actividad humana, provocan un impacto en muchos casos impredecible. SAMFIX es un proyecto europeo cofinanciado por el programa Life 17, NAT y T, 000609, que comenzó en julio de 2018 y tenía previsto finalizar en febrero de 2022, aunque por motivos de la COVID-19 lo hará en junio de 2022. SAMFIX pretende desarrollar protocolos específicos y herramientas para la prevención y alerta temprana de invasiones de especies del género silosandrus. Este proyecto está liderado por el Parque Nacional del Circeo, en Italia, y tiene como socios a varias organizaciones italianas, públicas y privadas, organizaciones estatales francesas y a la Universidad de Alicante como único socio español. Desde la UA participa el Departamento de Ecología como coordinador y el Instituto Universitario de Investigación, CIBIO. Asimismo, cuenta con la colaboración del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Generalitat Valenciana. El cultivo del algarrobo ha sido muy importante para el Levante Ibérico y Baleares. Esta imagen aérea de 1957 muestra la extensión de la superficie cultivada con esta especie en las confluencias de los municipios de Benifayó, Picassent y Alfarb, cuando la mayor parte del territorio estaba dedicado a los cultivos de secano. En torno a la década de 1970, los cultivos situados en las zonas menos favorables fueron abandonados y los que se encontraban en mejores zonas agrícolas fueron sustituidos por cultivos de regadío de mayor valor añadido, en principio por naranjos, que en las últimas décadas están siendo transformados en plantaciones de caqui. Los algarrobos son árboles extraordinariamente resistentes. Hoy podemos encontrar a los supervivientes, o a los hijos de estos, de los cultivos abandonados en la década de 1970 en zonas recuperadas por el Monte Mediterráneo. Es habitual encontrarlos entre romeros, lentiscos, enebros, pinos carrascos y una pléyade de especies de matorrales de menor porte como tomillos y rabogatos. Estos algarrobos asilvestrados desempeñan un importante papel en estos ecosistemas mediterráneos, ya que al ser leguminosas, primos lejanos de los guisantes y las habas, fijan nitrógeno atmosférico en el suelo. Sus algarrobas son importantes recursos alimenticios para la fauna vertebrada, y su presencia favorece el asentamiento de otras especies vegetales en el suelo rico que los rodea. En 2016, un ciudadano alertó sobre la presencia de cuatro algarrobos aparentemente muertos en una urbanización de Benifayó, a unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Valencia, en una zona de Rambla que funciona como zona verde. Esta zona proviene de un antiguo cultivo abandonado de algarrobos, que en la actualidad está cubierta por una formación mixta de pinar de pino carrasco y garriga mediterránea, con lentisco, aladierno y otros matorrales nobles. Los árboles más afectados estaban completamente cubiertos de pequeños agujeros, mientras que otros presentaban exudados o cilindros compactos de serrín blanco que emergían de ellos. Se capturaron insectos que fueron identificados como Silosandrus crassiusculus. Era el primer registro de esta especie exótica en la península ibérica. En Valencia, tan solo se han registrado ataques de Silosandrus crassiusculus sobre algarrobo, causando el secado de ramillos, la muerte de ramas, y en solo tres ocasiones han secado la totalidad de la parte aérea del árbol, aunque sin mermar la capacidad de rebrote. No obstante, se trata de un insecto muy polífago, y en la zona se encuentran como hospedadores potenciales, especies como caquis, tiruelos, melocotoneros, albaricoqueros, así como chopos, sauces y olmos. Hasta el momento no se han detectado ataques en estas especies, pero no se puede bajar la vigilancia, ya que el riesgo persiste. Silosandrus crassiusculus es un pequeño escarabajo de la subfamilia de los escolitinos, incluido en un grupo muy particular, conocido como escarabajos de ambrosía. Tienen un hábito de vida muy particular, la silomicetofagia. Estos insectos excavan galerías en vegetales leñosos vivos donde encuentran las condiciones idóneas de humedad y temperatura para cultivar hongos que ellos mismos transportan, los hongos de ambrosía, en órganos especializados llamados micangios. Es decir, practican la agricultura. Los escarabajos crían su descendencia en estas galerías, alimentándose del hongo. Cuando emergen los nuevos adultos, sus micangios estarán cargados de esporas de hongo dispuestos a colonizar nuevos vegetales. Pero además, estos insectos tienen una forma muy particular de reproducción, la haplodiploidía. Este tipo de reproducción se ha conseguido de forma independiente en la evolución de varios grupos de insectos como abejas y hormigas. Todo comienza con la llegada de una hembra fecundada, que comienza a perforar un orificio de diámetro similar al de su propio cuerpo. Esta galería es perpendicular al eje principal de la rama o del tronco y penetra unos milímetros en la madera. Una vez alcanzada la profundidad adecuada, la hembra comienza a perforar una galería en la dirección del eje principal, esta vez en diámetro superior, ya que deberá contener a su descendencia. La perforación de estas galerías reproductoras genera gran cantidad de serrín, que es expulsado en forma de cilindros compactados. Estos son síntomas inequívocos de infestaciones de estos insectos. Las hembras de los coleópteros acumulan el esperma de los machos después de la fecundación en un órgano que se llama espermateca, que se encuentra al final de los ovarios, por donde pasarán los huevos antes de la puesta. De este modo, los huevos se van fecundando al pasar por la espermateca. Las hembras de los escarabajos de ambrosía controlan la apertura de la espermateca, de manera que los huevos pueden fecundarse o no. De este modo, unos pocos huevos no fecundados producirán machos haploides y la mayoría de los fecundados producirán hembras diploides. Las larvas se desarrollan en el interior de las galerías, alimentándose de los hongos de ambrosía procedentes de las esporas transportadas en el micangio de la madre y que tapizan las paredes de la galería. Viven rodeadas de comida, en el lugar perfecto de temperatura y humedad, el paraíso de los xilosandrus. Entre esas larvas, casi todas hembras, habrá alguna larva macho, mucho más pequeña. Las larvas completarán su ciclo en 30 días y puparán, emergiendo en los adultos. Las hembras son más grandes, con alas funcionales y mucho más quitinizadas que los machos. Estos son mucho más pequeños, menos quitinizados y sin alas funcionales. Realmente no abandonan nunca las galerías. Su único papel es fecundar a sus hermanas para que éstas puedan dispersarse y crear nuevas colonias. Estos insectos necesitan que los árboles en los que van a criar su descendencia estén algo debilitados o estresados. Las plantas, en situaciones de estrés, emiten compuestos químicos volátiles al aire. Podríamos decir que se trata de un aroma a planta debilitada. Uno de estos compuestos es el alcohol etílico, que es detectado por las hembras fecundadas y les ayuda a dirigirse a los árboles adecuados para tener éxito en su reproducción. Este alcohol es una de las principales herramientas para el seguimiento y control de estas especies. En Samfix hemos desarrollado tareas para conocer la distribución de estos insectos mediante redes de trampeo en la zona afectada y en los espacios de la red natura más cercanos. Los lugares de importancia comunitaria, sierras del Martés y del AVE y Muela de Cortes y el Caroche. También se está intentando averiguar cómo han podido llegar y de dónde mediante el estudio de su ADN. Y estamos desarrollando métodos de seguimiento y control mediante trampas. Además, hemos realizado acciones formativas para técnicos y agentes medioambientales, así como labores divulgativas en institutos de la zona con materiales didácticos como este puzle en el que se puede observar el desarrollo de las galerías en la madera de un algarrobo afectado. Se han creado herramientas para la participación ciudadana, como la app Samfix Agent, y se han organizado dos simposios anuales en los que se han comunicado todo lo que sabemos sobre esta especie y su afección al medio que ha invadido. Hasta el momento, sólo se han detectado dos áreas con poblaciones de esta especie en la península ibérica, ambas situadas en la provincia de Valencia y separadas entre sí unos 40 kilómetros. En la zona sur, en los municipios de Benifayó, Picassent y Alfarp, la especie está presente al menos desde 2016, y desde este tiempo su presencia ha sido muy discreta. La práctica totalidad de los árboles afectados desde esa fecha, unos 20, han sufrido el secado de algunas ramas. Pasados uno o dos años, estos síntomas dejan de ser visibles. En la zona norte, en el municipio de Náquera, se ha detectado otro foco en 2020, afectando de forma leve a una decena de árboles, pero que causó el secado de un algarrobo añoso y de gran porte ubicado en un jardín privado. Y aunque éste también está rebrotando, posiblemente nunca llegue a ser lo que era. Debemos tomar conciencia de los riesgos que las especies exóticas, como ésta, Xilosandrus, tienen para nuestros ecosistemas. Es muy importante la colaboración ciudadana para detectar nuevos focos y establecer redes eficaces de vigilancia que permitan a los organismos públicos responsables actuaciones rápidas y precisas para su erradicación o contención. Esperamos que lo que estamos aprendiendo y divulgando en el proyecto Sunfix ayude a conseguir estos objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!